Gracias a un proyecto FNDR de Cultura, es que las agrupaciones folclóricas de nuestra comuna recibieron un importante aporte en implementación, que pretende ser una ayuda para que sigan funcionando y entregar así su arte en pro de la cultura comunal. Muy contentos se mostraron los grupos beneficiados con este importante aporte, que sin duda los hará trabajar más tranquilos para las presentaciones que tengan para este 2013. Yo creo que es una muy buena instancia para todos los grupos y agrupaciones que hacemos folclor, danza, este tipo de ayuda de parte de Cultura. Es muy bueno lo que ha hecho el Mauricio y lo felicitamos por eso. Sabemos que es un trabajo grande, pero va en bien de todas las agrupaciones de la comuna, así es que muy agradecidos por esto. La verdad es que las cosas nos sentimos gratamente, no sé, felices, felices de ver tanta maravilla y nos entregaron mucho más de lo que nos habían ofrecido. Agradecer infinitamente a Mauricio y a todas las personas que hicieron posible que este proyecto fuera hecho realidad y que pudiera servirnos a nuestro grupo Renacer, a nuestro taller de baile, como a los distintos grupos chiquititos de la comuna y que esto a nosotros nos va a dar a implementar mucho más nuestro taller con nuestras telas, vamos a confesionar traje para nuestros bailes. Agradecer infinitamente a Mauricio y a todos los que hicieron posible este proyecto. Yo estoy muy agradecida en nombre de todo el grupo del Club de Cueca y porque nosotros estamos empezando y nos faltaban muchas cosas como estamos empezando. Yo creo que hay que agradecerle a las autoridades, especialmente a don Luis y a don Mauricio, porque él lo hace en la gestión y él lo ayuda en todo. Entonces yo creo que esto hay que agradecerle y vamos a estar todo el Club de Cueca agradecido porque postulamos un proyecto pero lo faltaban para las otras personas. Así que muchas gracias a todas las personas que hicieron este proyecto. Muy agradecido a todos.